Gracias amigas, amigos, estimado Raúl, gracias a todas y a todos por regalarnos parte de su tiempo en días que ya son un poco incómodos. Todas, todos tendrían seguramente algunas opciones más atractivas para pasar esta mañana y generosamente nos lo han dado a nosotros. Debo manifestar que tengo algunos temores porque no quiero ser sujeto del retorcedor de colas, así es de que creo que necesito portarme bien y aprovechar este tiempo. Cien años, ciento uno en todo caso, el sueño de Melvin Jones para formar desde Chicago un club que hoy tiene presencia en más países que los que están integrados al sistema de Naciones Unidas. Que tiene un elemento en común, un elemento subyacente, servir. Porque me parece que esa es la filosofía correcta. Hoy tenemos que dejar atrás la dinámica del yo para pasar a la dinámica del nosotros. No puede haber felicidad completa si alguno la alcanza para sí. La felicidad plena radica en, por supuesto, salir adelante cada uno acompañado de otras, de otros, para que así seamos capaces de disfrutar a plenitud la vida. Este es, a mi juicio, el concepto de la realización, que no son evidentemente satisfacciones materiales, sino la posibilidad de trascender en la vida, de dejar huella y de que cuando uno falte físicamente haya dado suficientes motivos a los demás para que haya una huella que perdure. Decía de 100 años, porque hay una feliz coincidencia, también en 1917 se creó la constitución que ahora mismo tenemos vigente. Y quiero justamente partir de esa base para fundamentar algunas cosas que les quiero compartir de parte de Ale y de un servidor. La constitución tiene 136 artículos, esa constitución del 17, pero la necesidad ha hecho que se haya reformado en estos 100 años 705 veces. Esto significa que hay artículos que se han reformado más de una vez, no perdamos de vista que son 136. Pero ojo, 321 de estas reformas han ocurrido en el tiempo del pluralismo, o sea, en los últimos 20 años, cuando ningún partido político ha tenido la mayoría en el Congreso, lo cual habla razonablemente de la política y los políticos. Y no me estoy arrogando, ni personal, ni partidariamente, el mérito. El mérito es de muchos. Lo que quiero significar es que cuando hay voluntad se puede coincidir, que es el caso, 321 de 705 ocurrieron en los últimos 20 años. 21 ahora. Lo que pasa es que en este tiempo no ha habido ningún cambio constitucional. O sea, sigue quedando bien la cifra cerrada de 20. Y ojo con este otro dato. De esas 321, 153, repito, de 321, 153 ocurrieron en la época de Enrique Peña Nieto. No es un juicio de valor esto que voy a decir. Es un dato. Es el presidente más transformador de la historia de México. Y llamo su atención porque la mayoría de esas reformas le tocaron a Ale, siendo diputada federal. Trece reformas, nueve de ellas a la Constitución y cuatro a la legislación secundaria. Cuando digo la Constitución, me refiero a que hubo que hacer un gran esfuerzo para hacer que coincidieran voluntades que debían sumar más de dos terceras partes de los miembros del Congreso. Si dije hace rato que ninguno tiene mayoría, es evidente que más de un partido, en muchos casos, casi todos, participaron en estas reformas. Las que ustedes han oído hablar. La energética, la educativa, la de telecomunicaciones, la financiera, etc. Estas reformas, que son de hondo calado, no son, la mayoría, reformas que den resultados en el corto plazo. Esto no es sencillo de admitir, pero grave sería no decirlo. Es decir, son reformas que necesitan tiempo para su procesamiento. Y voy a tomar una como ejemplo, la que a mi juicio, dos voy a decir. La que a mi juicio es la más trascendente reforma cultural es la educativa. Y la reforma más trascendente en el ámbito económico es la reforma energética. Pues bien, ninguna, decía yo, es una reforma que el día de mañana reporte resultados. Pero hay que iniciar. Y algo más importante, hay que perseverar. Una vez que estamos convencidos de que es el camino correcto, no es razonable, no es lógico, o dicho al revés, es darse un balazo en el pie, pretender cambiar, dar la vuelta en U, en sentido figurado, o un viraje, un golpe de timón, que se corra el riesgo de que la nave encalle, de que nos vayamos a PIC. Lo comento porque este gobierno, Enrique Peña, para ponerle nombre y apellido, ha sido alguien que si fuera en sentido figurado una apuesta, le puso todo su capital a la apuesta. Sabiendo que a lo mejor la ganancia, la redención, como se suele decir en inglés, no es para mañana. Pero insisto, en vez de buscar el aplauso fácil de las gradas, saber que se está cumpliendo con un país al que le urge crecimiento económico y un país que le apuesta a sus niños y a sus jóvenes. Justamente por eso, lo que creemos, Ale y yo, de manera muy consistente, muy firme, es que al cambio de un sexenio, por supuesto que debe haber diferencias, por supuesto que el sexenio que iniciará el 1 de diciembre, no puede ser una calca de este, no debe ser una calca de este, no debe ser un gobierno bis, tiene que ser un gobierno que se distinga, pero que en la parte fundamental, vertebral, no cambie de manera radical por el riesgo de que esto pueda tener efectos negativos. Ahora, retomando lo que aquí se ha dicho, déjenme decirles qué pensamos el bloque que hacemos causa común con Pepe Miller. Aquí se habló, Raúl lo dijo más de una vez, de la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. ¿Qué significa en términos llanos? Hacer que la ley esté por encima de todos, incluidos los que hacen la ley, incluidos los que hacen la ley, y obviamente las autoridades. Fíjense, perdón por entrar a preciosismos jurídicos, los particulares, cualquier persona, un ciudadano, puede hacer lo que quiera, salvo lo que la ley le prohíbe, pero la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le concede. O sea, no puede decir yo lo hago porque en ningún lado dice que no puedo, no, 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 eso no sirve. Una autoridad debe justificar que lo que hace está expresamente permitido por la ley. Y cuando nos relajamos en el aspecto jurídico, legal, corremos riesgos como ha estado pasando. Entonces, la vertiente es muy amplia, la del Estado de Derecho, porque lo que tiene que generar es confianza. Tenemos problemas de seguridad o tenemos un fenómeno de inseguridad. Cuando el pacto social se hace, esta es una teoría muy antigua, el pacto social, la gente cede una poca de su libertad a cambio de seguridad. O sea, sé que voy a estar restringido en algunas cosas, pero me van a dar seguridad. ¿Cuál es el fenómeno? Que la gente, los ciudadanos, más allá de políticos o no, tenemos restricciones, pero la paz, la tranquilidad, la seguridad, no la tenemos a cabalidad. Ha habido importantes logros de la policía y del Estado mexicano, pero se está enfrentando un fenómeno muy complejo. Fíjense, cuando inició el gobierno, se tenían detectados 122 cabecillas, diríamos, de alto nivel. Se han abatido o encarcelado 109. ¿Cuál fue el problema? Que parece la hidra de Lerna, esto de la mitología griega, le corta una cabeza y le salen dos. Entonces, se detiene o se abate a un jefe de un cártel, pero algunos le han llamado a esto incluso el sicariato. O sea, los que eran los matones, van ascendiendo en una especie de jerarquía terrible y ahora son los jefes. Que si algunos de los primeros tenían ciertos escrúpulos, a los otros ya no los tienen. O sea, es un asunto complejo en el que no hay que bajar la guardia. Incluso el ejército y la armada han tenido que intervenir, lo digo haciéndome cargo de la parte de responsabilidad que me toque, porque las policías ordinarias no han podido con el paquete. Y yo soy de los convencidos de que al ejército y a la armada le debemos un marco jurídico que también los protege y les dé seguridad. Y que esa seguridad nos la den a los ciudadanos. Porque la falta de una legislación sobre este asunto también le pega a los mexicanos, porque no saben cuáles son los límites de la actuación del ejército. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hasta qué punto? Y no obstante, es una especie de juego de tensiones. O sea, no hemos ganado, pero no podemos darnos por vencidos. Y hay que ser consistentes y proteger al ejército, a la armada, y por supuesto consolidar a las policías, déjenme llamarlas así, civiles. Un asunto más que va de la mano. La corrupción. La corrupción es un fenómeno que a todos nos enoja. Pero cuando el acto de corrupción lo encarna un servidor público, nos súper enoja. Porque alguien no entendió que lo que debía hacer es servir, sino se sirve del cargo. Por eso la posición de Pepe Mides es vigorosa en relación con la persecución sustantiva de la gente que le haya fallado a la sociedad. Y lo voy a decir, haciéndome cargo de lo que hablo. Y si son del PRI, se abuelan. Porque agravian al PRI. Y eso no es lo más importante. Agravian a la sociedad y le hacen daño. Por eso las propuestas de Pepe Mides desde precandidato han sido reformar la constitución y la ley para perfeccionar el sistema nacional anticorrupción. Pepe Mides tiene una ventaja. Él no es militante del PRI. Y sería injusto cargar con eventuales, entre comillas, pecados que él no cometió. Y él se ha mostrado absolutamente categórico. Y los que somos militantes del PRI igual, en relación con el castigo necesario para aquellos que hayan cometido delitos al amparo del poder. La corrupción es la antesala de la impunidad. O van de la mano. O sea, alguien que corrompe o se corrompe, hace que, digamos, se evada la ley, se evite el castigo, y eso agravia más. Cuando hay sociedad, hay siempre posibilidad de que haya delitos. Es naturaleza humana. Pero lo que uno esperaría es que si alguien la hace, que si alguien la pague. Cuando esto no ocurre así, entonces no nos gusta nada a nadie. Por eso me parece una insensatez. Que en lugar de estar pensando en proteger a las víctimas de los delitos, alguien esté pensando en darles un perdón general, una amnistía a los secuestradores o a los del crimen organizado. Pues si a duras penas los detenemos, ya no más falta que les digamos, perdone usted, váyase a su casa. Como si con esto dejaran de delinquir. A veces me parece hasta ingenua la posición y no sé estrictamente con quién quiera quedar bien. Bueno, con ellos, con los criminales que, por supuesto, merecen la cárcel y una sanción severa. De la mano de esto, diría yo, echando mano de la expresión popular, dime con quién andas y te diré quién eres. La CENTE, y voy a pasar así al segundo tema, la CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una disidencia del sindicato de maestros, que están fundamentalmente en la Ciudad de México, en Oaxaca, algunos en Chiapas, unos otros más en Michoacán, que son exactamente los que queman camiones, los que vandalizan las ciudades porque no les gusta la reforma educativa. Cuando lo que no les gusta es ponerse a trabajar. La reforma educativa, que fue de esas que yo llamé culturales, es una reforma de hondo calado que apuesta por lo más importante que tenemos los mexicanos, los niños y los jóvenes. Una preparación que los haga competitivos. Una preparación que les saque el talento que tienen y haga que el día de mañana no sólo consigan un empleo, sino puedan ser gente de bien porque gana un salario justo. El servicio docente lo que hace es respetar los derechos de los trabajadores, cosa que parece no entender porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que hace la reforma es someter a todos a procesos de capacitación permanente, creo que cualquiera que trabaje en el empleo que sea, está sujeto, y es más, al que lo hace bien hasta le gusta, que lo capaciten y lo evalúen si ese es el precedente para tener mejores condiciones de trabajo y ganar más. Por lo tanto, nosotros somos convencidos de que la propuesta de PPMI de hacer de México la capital mundial del talento es absolutamente viable. Es decir, lo que más tenemos a nuestro favor es la capacidad y la voluntad de los niños y los jóvenes. Pues vamos a aprovecharla. Si hay un elemento igualador desde el punto de vista social es la educación. O sea, si a todos nos dan educación de la misma calidad, déjenme decirlo así, a todos nos ubican en la línea de salida. ¿Qué tan lejos vamos a llegar? No lo sé. Pero por lo pronto hay piso parejo, hay oportunidades que son idénticas para todos. Por eso a mí me parece alentador, estimulante y convincente que PPMI diga voy para adelante con la reforma educativa y no escuchar como escucho que la reforma educativa la van a echar para atrás. Los países nórdicos que tienen treinta y tantos años de haber implementado su reforma educativa están en los primeros lugares del mundo. Pero tienen, decía yo, treinta años implementando una reforma educativa. Esta reforma tiene escasamente, va a cumplir este año cinco. En consecuencia, soy un convencido de la importancia de los niños y los jóvenes y los maestros, a los que seguro que aquí todos tenemos en la cabeza uno o más maestros que van a ser, no profesores, maestros de la vida. Y que los vamos a recordar todo el tiempo. Un tercer aspecto que también les atañe, porque también lo comentó Raúl, el crecimiento económico. O sea, necesitamos generar más riqueza para tener que distribuir. En consecuencia, se genera riqueza cuando hay un país, cuando las condiciones del país son favorables a las inversiones productivas. Por cierto, en el sexenio de Enrique Peña, y luego nos cuesta trabajo comunicar, se han dado los montos de inversión directa más altos de los últimos veinte años. Y hay que decirlo. Se han creado tres millones de empleos, que no es un discurso, son gente con nombre y apellido que coticen el Seguro Social. La economía necesita ser estimulada para que la gente tenga a qué dedicarse. Por eso también me parece, voy a decir dos ejemplos de lo que me parece absurdo. El primero, la pretensión de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se están generando ahora mismo más de casi 100 mil empleos, y en la operación completa del aeropuerto se prevén 450 mil empleos. No lo dice el gobierno, lo dicen los expertos. Pensar no solo en las consecuencias jurídicas, de imagen internacional, de pretender cancelar contratos, No solo eso, técnicamente es inviable que se pase, como algunos sugieren, conocen la zona Tecamax, Santa Lucía, donde hoy opera la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, la ubicación de Texcoco no se dio ayer. Déjenme confiarles que incluso en aquel momento se mantenía casi en secreto, yo era gobernador, cuando ya el secretario de comunicaciones, Carlos Ruiz Acristán, estaba trabajando los proyectos hace 20 años para seleccionar Texcoco como el sitio del aeropuerto. O sea, no es una decisión política o caprichosa, es una decisión técnica, es una decisión objetiva, con base incluso en lo que opinan los expertos internacionales, gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han avalado esta decisión. Por eso me parece que es una posición contrera, no porque no quiero, no porque no me gusta. Y para secundar algo que aquí se dijo del salario universal, de la renta básica universal, que me parece... Esta discusión la dimos, perdón que les quite unos minutos, yo fui de los constituyentes de la Asamblea de la Ciudad de México, para hacer la constitución de la Ciudad de México, y el planteamiento de saque traía la propuesta de un salario universal. ¿Qué significa esto? A todos los mexicanos, por ser mexicanos, ahí les va su lana. Pues a algunos les encanta, pues sin hacer nada me van a dar mi dinero. La verdad es que estos son de los derechos universales que si se llegara a implantar, no importa si alguien tiene dinero o no tiene dinero, si les debe tocar a todos. Llevado esto al extremo, pues mejor vamos a hacer una operación simple, una división. ¿Cuánto dinero hay? Tanto. Entre 120 millones de mexicanos, tanto. Entonces cerramos el gobierno y ponemos unas cajas para pagar. O sea, ten tu dinero, y ahí tú a ver cómo le haces para educarte, y para ir a la clínica de salud, etc. Pero además es un barril sin fondo. Hay que admitir que es una posición populista que a algunos les encanta. O sea, me van a dar dinero mensual, ojo, por ser persona, ¿eh? O sea, no es si trabajo, no trabajo, si soy madre de familia. No, si eres mexicano, te toca tu dinero. Bueno, insisto, me parece de una posición demagógica de no creerse. Pero así está, para que tengamos precaución. Una última cuestión de fondo y un mensajito de salida. La última de las que les quiero hablar, planteadas por Pepe Mid, es un gobierno a la medida de la ansiedad de cada quien. Me explico. La política social en este país es indispensable. Si fuéramos un país del primer mundo, a lo mejor esto no se necesita. Pero la política social es una política igualadora. Es una política compensatoria que hace que la gente más desprotegida tenga un empujón. Para emparejar el piso a alguien hay que echarle la mano. Un estudiante necesita una beca. Un agente que aprendió un oficio necesita un apoyo para poner su propio negocio, aunque sea modesto. Y una madre de familia que suele hacer la de mamá y papá, necesita un apoyo adicional para sacar adelante a los suyos. Y un campesino necesita apoyo para sembrar, para cosechar, para vender. En consecuencia, las necesidades son distintas y por ello la reacción, la política pública tiene que ser diferente, aunque convergente desde el punto de vista de la filosofía social, de la filosofía política. Pepe Meade no solo es un agente que haya leído, estudiado, le hayan platicado esto. Él fue secretario de Desarrollo Social. En consecuencia, sabe de lo que habla y sabe qué se puede mejorar. Esa expresión que es clásica, me gusta decirla poco porque es tan común que parece boba, de que a la gente no hay que darle un pescado, sino enseñarla a pescar. Porque darle al pescado la hace dependiente para toda la vida. Y enseñarle a pescar hará que explote sus propias capacidades para conseguirlo. Cierro esta parte diciéndoles esto en sentido figurado. Si tenemos la necesidad de someternos a una operación, a una intervención quirúrgica, ¿vamos a escoger a alguien que hace 15 años no entra al quirófano? ¿Vamos a escoger a alguien que, por lo que le oímos decir, dice lo mismo que hace 15 años, lo que significa que la nueva farmacopea le es absolutamente ajena? Porque está instalado en la misma posición. Por eso, o del otro lado, alguien que tiene ganas de participar en una intervención quirúrgica de estas, pero lo más que ha llegado es a dar consultas en un dispensario de una colonia. O un especialista que va a un hospital de tercer nivel, a un hospital de especialidades, que tiene la experiencia y en su récord de atención a pacientes, tiene notas positivas. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Es en serio. La opción es ir para adelante para consolidar lo que tenemos y tener más, porque necesitamos, nosotros también queremos un cambio, un cambio con rumbo, un cambio con responsabilidad, o adoptar un modelo de país que ya superamos. Voy a decir esto aunque va contra mis propios intereses, pero incluso algunos analistas dicen, el que parece priista de hace 30 años es Andrés, porque así pensaba el PRI en los tiempos de Echeverría. Es decir, un gobierno estatista, un gobierno intervencionista, en vez de un gobierno que pondere las libertades y que va para adelante y que entienda que vincularse al mundo no es una opción, estamos en el mundo. Más nos vale entonces estar en las mejores condiciones para ir para adelante y ganar. Termino con esto. Mi sugerencia respetuosa, y me sumo a lo que Ale, a todo lo que dijo, es que lo piensen, que lo reflexionen. Yo incluso estoy convencido que mucha gente que ha dicho que va a votar por tal o cual no es un asunto de dogmas, puede cambiar de opinión si somos persuasivos. Y yo les invito con respeto enorme a que si algo de lo que hemos dicho les hace sentido, lo hagan suyo. Porque no se puede dar lo que no se tiene. En consecuencia, mi invitación es, si estamos convencidos de que algo de esto vuela, de que algo de esto es posible, creo que es viable que consigamos este triunfo. Pepe Mid, y con ello voy a terminar, encabeza un bloque de políticas y políticos de todo el país. Pero son cinco las elecciones en juego. Aquí mismo en Aucalpan, con Rodrigo, que es mi querido amigo, Cintia, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos porque aquí se ha conocido más de una vez la alternancia. Y estamos en condiciones no solo de dar la pelea, sino de recuperar. Dos instancias del Ejecutivo, la más sencilla y cercana al pueblo y la más alta. O sea, los presidentes municipales y el presidente de la República. Y en medio, tres instancias legislativas. Diputados locales, diputados federales y senadores. Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Cómo le vamos a hacer? El verbo que he estado buscando y que creo que es el acertado, es articular. Articular. O sea, necesitamos conectarnos para que no sean cinco elecciones aisladas, una tras otra, sino cinco elecciones que se vinculan entre sí. Porque a los ayuntamientos y al gobierno del Estado, los que le van a dar los recursos, van a ser los diputados. Y en el caso del Estado de México, ha sido lucha eterna. Oye, tienen un presupuesto grandote. Sí, pero insuficiente. Por el tamaño de la población. Fíjense, cuando yo era gobernador, éramos once millones y medio, hace veinte años. Hoy somos diecisiete. O sea, de ese tamaño es el reto. Entonces, necesitamos ser aliados unos de los otros para articular. Y termino diciendo, si queremos, los que somos militantes de un partido, ganar, pero a ustedes les digo, no hay que ser del PRI necesariamente. Hay que pensar en México. Hay que pensar en lo que nos va a dar más como mexicanos. Porque hasta los que somos del PRI, yo hasta fui presidente del PRI, me importa más la patria. y llegado el momento, si ganamos, se queda atrás la política electoral y viene la política social, y viene la política eficaz, y viene la política articuladora entre ámbitos de gobierno, poderes del Estado, porque no se nos puede olvidar, y con él voy a terminar, que en el centro de la atención de todas y todos nosotros está el ciudadano, que no es, por cierto, federal, estatal, ni municipal. Es ciudadano, ciudadana, que tiene vehementemente el deseo de vivir mejor y tiene razón. Pero las cosas buenas nunca ocurren por casualidad. Si queremos esto, trabajemos para conseguirlo. Y lo de menos es el partido. Lo que más importa ayer, hoy y mañana, son las personas. Muchas gracias.